En esta ocasión tenemos como disertante al ingeniero Gabriel Domper que es promotor asesor de cambio rural de uno de los grupos de Intabor de Nave pero a su vez tiene funciones en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y además de esto tiene una especialidad entre la detección que es el tema de hoy. Así que yo los voy a dejar con Gabriel para que iniciemos esta videoconferencia y bueno quedamos como siempre, vamos a tratar de hacerla lo más interactiva posible y lo mejor que nos permita este medio y después de la exposición va a haber un espacio para preguntas. Con lo que hemos hablado con Gabriel vamos a tratar y les pido que se animen a abrir el micrófono y cuando les toque o quieran hacer una pregunta o abramos el espacio para poder conversar y tener un poco más de comunicación feedback. No obstante ello si alguno de ustedes quiere escribir la pregunta por el chat o hacer sus aportes por chat igual van a ser muy bienvenidos. Así que bueno yo los dejo con Gabriel, Gabriel bienvenido, muchas gracias por tu participación y vamos a dar comienzo a tu charla. Bueno, buen día a todos, Nelson Civelli, compañía, todos los oyentes. Bueno, acá estamos en la agencia de Inta Pibue, compartiendo el video, ya inmediatamente los voy a compartir en la pantalla para ya comenzar y irnos entrando en tema. Ahí Nelson confirmame si se ve pantalla completa. Bueno, lo cierto es que este es el panorama en que nos encontramos aquí ahora. Como les decía, por ahí para arrancar, les voy a explicar más o menos en panorama este mosaico, esta imagen, este esquema que se intenta expresar aquí. Donde, bueno, también nos llama, nos convoca, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos todos hoy aquí? Un poco la respuesta que por ahí espero, o porque por ahí compartimos, es que ha cambiado la realidad y hoy tenemos y disponemos de muchas más herramientas tecnológicas que por ahí hace un tiempo. Y por ahí ya no nos limita a una cuestión generacional. Yo creo que hoy lo que he vivido es que cualquier edad, cualquier persona, cualquier género, toma una herramienta de estas, hace uso y le encuentra una utilidad. Podemos hablar de que sea esa utilidad algo muy sencillo, como grandes procesamientos. En el día de hoy, por ahí, lo que compartíamos con Nelson, queríamos compartirles e incluso construir el conocimiento entre todos, entre todos los participantes desde el día de hoy, que, digamos, se tomaron un tiempo, un espacio para hacer un parate, para pensar, para escuchar, para preguntar, hay alguna duda, o mismo también para ver hasta dónde llega o qué posibilidades tenemos hoy en día de la aplicabilidad de todas estas herramientas que, por un momento, y por los nombres que llevan a veces, pensamos que son tan lejanas. Entonces, la idea fue bajar esto a tierra, ponerlo en criollo, poder comentarles cada una de estas particularidades. Hay nombres que van a escuchar que son propios, no hay forma de llamarlos de otra forma, pero vamos a llamarlos por su nombre e intentar explicar de qué se trata, hasta dónde se llega y cómo se puede facilitar esta herramienta al usuario, de cualquier categoría. Una de las primeras cuestiones que nos interesaba dilucidar con Nelson era de todos los oyentes que hoy tenemos en la charla participando, en qué anda cada uno, si aplica en el agro, si aplica tecnología de algún tipo, si son productores, asesores, ingenieros, hay colegas, yo he repasado un poquito la lista y bueno, simplemente compartirles que ha llegado bien lejos la convocatoria, el llamado. Yo formaba parte de lo que era también la Universidad Nacional de La Plata en el área de Mecanización Agraria y Agricultura de Previsión y también tenemos estudiantes de allí, entonces el mundo es bien amplio y por ahí mencionarlo, como para que sepan que ahí estamos todos y hay muchos oyentes en mucho tiempo, por eso valorizar si alguno tiene alguna experiencia o tiene algún manejo de estas herramientas, contar la anécdota, contar la experiencia para que lo usa, es muy útil. Como ya les contaba, y antes de abrirlo por ahí a la consulta, como ya les decía, hago un paréntesis, como ya les decía Nelson, escriban, puede ser audio, tomar la voz, la palabra, o mismo también el chat, escribir, que Nelson después lo va a levantar y lo va a hacer en resumen. O sea, sean libres, tomen esto como propio y construyamos entre todos. Como ya les decía Nelson, tengo un grupo de cambio rural, o sea, esta parte de compartir las experiencias y poner en valor las experiencias del otro, creo que es una fortaleza. Hoy pensaba temprano, ¿no es cierto? Bueno, que la pandemia por ahí nos restringió a compartir en una reunión, que si no estuviéramos aquí, estaríamos en una mesa, en el entretiempo, tomándonos un mate o un café, y con eso, compartiendo estas experiencias que les propongo, entre cada uno, entre ustedes, y haciendo relaciones. Eso hoy no lo tenemos, pero entonces, la invitación a eso es un poco aludiendo a esto, a decir, bueno, ya que no lo podemos encontrar físicamente, compartamos algo que por ahí nos pueda llegar a ser mucho bien al mundo, digamos, de oyentes en general. Así que, bueno, por ahí, si Nelson me ayuda, tirar esta pregunta. ¿Por qué están hoy aquí, escuchando esta charla, que la armamos entre todos, pero este tema los convoca, y si tienen algún tipo de experiencia, ¿de qué ámbito vienen? Eso me tomaría un ratito, el que quiera tomar la palabra, adelante, y si no lo escribe por el WhatsApp, también por el WhatsApp, pero por el chat, y por ahí lo va a levantar Nelson Chivelli. Sí, nosotros le pedimos disculpas, esto por ahí, a alguno que es un poco ansioso, o quiere ir al núcleo de la charla, le va a hacer retrasar un poquito esto, pero esto lo estuvimos hablando, es importante, para que Gabriel tenga referencia al nivel de formación que tienen ustedes, para no explayarse o ir al detalle en algunos temas, si hay mucha gente que es neófita en esto, y por otro lado, no dejar de mencionar cuestiones más técnicas o más al detalle, si es que alguno de ustedes lo necesita. Por eso la pregunta que hace Gabriel es, bueno, en primer lugar, abren el micrófono, la pregunta es, ¿hay gente que es neófita en este tema? Acá, Guillermo dice que es neófito. Gracias, Guillermo, rompiste el hielo. Buen día. Javier, considero que la digitalización, agricultura de precisión es fundamental. Si no sé nada, desde La Prida. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay gente, ya sabemos que hay gente que es neófita, Gabriel, y que no sabe nada, así que no vas a hacerte muy el técnico, porque guarda. Acá, tengo conocimiento, pero solo teoría. Bien, María José Farías levantó la mano, dale María José, por favor. Mientras tanto, Pablo Volatti dice que tiene conocimiento de digitalización de mapas, mapas de napas, precisiones, etc. Y después hay, Irene dice, somos dos ingenieras que estamos en una empresa donde se realizan las aplicaciones variables, y estamos experimentando en la realización de prescripciones. Espero que lo entiendas, Gaby, porque yo ya acá quedé afuera. Tengo conocimientos básicos en sí, pero no aplicado al agro. Ariel Rodríguez dice, soy re neófito, pero soy amigo de Gabriel, lo que es una salvación. Tiene razón. Y yo también soy amigo tuyo. Buen día, solo tengo algo de teoría. Buenos días, he realizado cursos y capacitaciones. Por ahora, solo teoría por acá. Bueno, o sea, lo que tenemos... Estoy haciendo doctorado en agronomía con conocimiento básico de imágenes satelitales, con ganas de incorporar algo en mis tesis. Buen día. Gustavo dice, tengo conocimientos. Algo trabajo con imágenes. Bueno, mirá, Gaby, con esto que está surgiendo, te digo que en general, por lo menos por los que se han expresado, es que hay un conocimiento básico o escaso, pero sí también hay alguna gente que ya está trabajando. Entonces, yo diría que, si a vos te parece, que haremos esta charla un poco centralizada en la parte básica. Y a su vez, vamos a habilitarle las preguntas a la gente que está trabajando para que haga preguntas específicas sobre lo que quieren saber en el chat. O directamente abren el micrófono y directamente le hacen la pregunta a Gabriel. Así no queda afuera lo que ustedes necesitan. ¿Estamos de acuerdo, Gabriel? Perfecto, Nelson. Me gusta, me gusta. Es un buen comienzo, digamos. Tuvimos respuestas de los 54. Esperamos 40 respuestas más, que puede ser a lo largo de la charla. Todo viene bien, no importa el momento. Creo que, bueno, también las preguntas que surjan, ya sea de lo que se vaya hablando, como preguntas que, a la cual vienen por ahí, ameritan hacerlas en la charla, por ahí, escribirlas en el chat para que no se pierdan. Es valedero. Después veremos cómo lo ordenamos, cómo lo va tomando nota Nelson y lo vamos metiendo en la charla. Si amerita, si es posible. Y si no, vamos a hacer lo imposible por contactarnos y hacer una respuesta luego, más ordenada, para no desorientar. Pero con esto digo, aumentar la participación es muy valioso. Creo que ahí vamos a sacar más el jugo. Entre los que ya están aplicando, ya están haciendo algo, probando, como comentaban las chicas, como quien no sabe nada o más o menos se imagina, algo vio. Bueno, qué más puede hacer, qué más puede sumar o por dónde puede seguir avanzando. Bueno, Gabi, perdóname. Se repite la palabra prescripción. Hay interés cómo hacer una prescripción, así que por ahí tenerlo en cuenta para poder desarrollarlo en tu charla. Yo te digo, larga nomás. Perfecto. Perfecto. Esas aclaraciones me vienen bárbaras. Esta charla, como verán, es ajustada al bolsillo del caballero y de la cartera de la dama. Así que bueno, les comento, en el flyer que estamos viendo más o menos intentamos esquematizar los cuatro actores, las cuatro etapas del agro. ¿Qué sería? Empecemos por imágenes satelitales. Los satélites, que ya es de común conocimiento, algunos, ahora vamos a entrar en detalles, qué satélites, me van a permitir cuatro o cinco filminas de la teoría, que por ahí es un poco aburrida, pero permítanme por lo menos respaldarme en el conocimiento que después les voy a brindar y ya después nos largamos a lo práctico, a las cosas por ahí que nos atraviesan en el día a día y qué soluciones pueden traer estas herramientas al agro. Entonces, describiéndolas rápidamente, decíamos, tenemos los satélites de mucha importancia, viene a revolucionar muchísimo el agro, no es menor. Tenemos la estructura de procesamiento, hoy por hoy podemos decir que es la computadora. Ahí se ve una, pusimos una notebook, pero lo cierto es que una computadora es importante, incluso los requerimientos, tienes una computadora, si queremos hacer cosas fuertes, con cierto poder de procesamiento. Las distintas aplicaciones que van saliendo, entonces tenemos el dispositivo Android, Apple, cualquier dispositivo, tablet, celular, ya hoy está disponible. Es posible bajarse el contenido al teléfono, a los dispositivos, e irnos al campo y confirmar arriba del punto que estamos y confirmar qué es lo que estamos viendo. Después tenemos más arriba a la derecha el mundo de los drones. Parece lejano, pero no es tan lejano. Les voy a hablar un poquito y si hay interés, un poquito más. Solo que si hay interés. Si no hay interés, se los repaso por arriba y lo dejamos ahí. No es mi idea abordar sobre todo, sobre temas que no es de interés o que no es de, no está, para los que estamos aquí, no persiguen ese objetivo o no hay, bueno, justamente reiterando lo dicho, interés. Después concentramos en el tractor, que en el tractor se ve al centro, el mundo del agro. Cuáles son los servicios, qué llega a ese tractor, qué información llega, qué información puede levantar ese tractor, qué herramientas o soluciones podemos encontrar o dar al mundo del agro. Con este esquema de cuatro elementos y haciendo uso de una presentación Prezi, si nos permiten, vamos a arrancar ya con lo que sería el mundo de los satélites. Como decimos, los satélites, el que ahí mencionó, que manejaba algunas imágenes satélitales, está muy bien. Hoy por hoy es necesario que así sea, de la herramienta llega a ser hasta gratuita, es una cuestión totalmente de voluntad, de sentarse, chusmear, es muy posible. ¿Qué debemos saber? Básico, esto que, no sé si se ve el cursor, Nelson, confirmame. Aguantame. El cursor mío del mouse. Yo lo veo, por ahí el que tiene el teléfono, Gaby, que tiene pantalla chica, no sé si lo va a ver, pero acá se ve. Aquí abajo a la izquierda, hay, digamos, esto hace referencia a cómo funciona un satélite, cómo captura la imagen, cómo se crea la imagen satelital, a partir, entonces tenemos satélites activos y satélites pasivos, digamos, el pasivo, ¿qué pasa? Toma, hace el sol, incide sobre la tierra y toma la señal que él emite desde la tierra. Y tenemos los activos, que el satélite, que son los de tipo radar, que van a enviar su señal, o sea, que no importa si hay nubes, si es de noche, si es de día, y van a recibir y van a grabar la señal que ellos mismos enviaron. Entonces, nosotros nos vamos a detener, sobre todo, sobre los pasivos, perdón, los pasivos que hacen uso de la radiación del sol, de esa reflectancia que hay sobre la tierra. Entonces, ¿qué tipo de satélites tenemos sobre esos? Y ahí empezamos a hablar de resoluciones. Resoluciones, me voy a remitir casi, si alguno conoce de cámaras fotográficas, a eso mismo. Y hoy mismo, en las cámaras tenemos el celular, y cuando compramos el celular, dice resolución de píxeles, tantos píxeles. Bueno, es la capacidad de grabar en una imagen, mucha, mucha resolución, hoy en día, cada vez más. En el tema de satélites, tenemos el Landsat, ya conocido, hay muchas versiones, el 8 es el último, que tiene una resolución de 30 metros. Quiere decir que un píxel, luego vamos a entrar en detalle, que es un píxel, para al menos esquematizarlo. En esta presentación hay muchas, muchas fotos, muy poco texto. La idea es que se lleven algo visual, que conversemos sobre las imágenes, que no haya mucho texto. Entonces, está el Landsat, los Landsat, la nube de Sentinel, el Sentinel tiene las dos versiones, tanto pasivo como activo, por lo general son de 10 metros el píxel, hasta ahí son versiones gratuitas. También tenemos, digamos, por ahí satélites, con menos resolución, con mayor frecuencia temporal, el Landsat tiene cada 15 días, Sentinel puede haber cada 5 días, o un poquito menos, pero también está en una satélite que se llama MODIS, también de común conocimiento, que el píxel llega a ser de casi un kilómetro, y es un recorrido, y hace un recorrido diario. La resolución temporal, esa, digamos, cuántas veces visita un sitio por cada cierto periodo de tiempo, por mes, pongámosle, para que entren todos los satélites, es un tipo de resolución, como así también lo es la resolución del píxel. Luego tenemos los pagos, como podemos citar ejemplos del Red Edge de un metro, la nube de SkySat, o los de Planet, que casi estamos hablando por el metro, y ahí a veces a submétricas. Esas son versiones pagas. A nivel de lote, y gratuito, nos vamos a quedar con la versión Sentinel. Es válido. ¿Por qué a nivel de lote nos quedamos con Sentinel? ¿Qué necesitamos para un lote? Porque estamos hablando del agro. Bueno, necesitamos muchos píxeles puros. Quiero decir, muchos píxeles dentro de ese lote. Por lo general, nuestra unidad de hectárea, entran, puede llegar a haber más de 10 píxeles, eso ya, incluso mucho más. Entonces, eso ya nos da suficiente información. Con el Landsat, estamos un poco restringidos. A veces caen pocos píxeles, o con mucho ruido. Entonces, seguimos. Hablábamos de resolución espacial y temporal. Esto es un poquito, seguimos hablando y esquematizando así rápidamente. No se lo voy a mencionar, simplemente uso imágenes que concentran información, y visualmente hacen a esto, ¿no? Por ejemplo, en este abanico a la derecha, abajo, vemos al mundo todas las empresas y constelaciones de satélites, pagas y gratuitas, resoluciones de píxel espacial, que hablamos del metro, submétrica, 30 metros, más de 30 metros, y temporal. ¿Cuántas veces, como decíamos, hay el Aqua, que es de Modis, pasa todos los días, el Landsat cada 16 días, el Sentinel cada 5, las Planets, que son de alta resolución, de 3 metros cada un día, las Playades, bueno, y así sucesivamente. Esto es importante, ¿por qué? Porque depende del objetivo de estudio, depende de lo que queremos resolver, depende de lo que queremos seguir, es el tipo satélite, el tipo de resolución que necesitamos, temporal y espacial. Entonces, es necesario conocer esto, hoy para el agro. Hasta acá, y hasta un poquito más adelante, van a ver que todo es, si quisiéramos decirlo de una forma, desde la oficina, sin movernos del asiento, de la silla. Entonces, continuamos. ¿Qué pasa? Para todos los satélites que acabamos de mencionar, que acabamos de repasar, pasa esto que ven acá. Tenemos, se está esquematizando en esta imagen, lo que sería el satélite, que hace una captura. En el gráfico se ven longitudes de onda. ¿Qué es una longitud de onda? Bueno, ese sentido ondulatorio de una radiofrecuencia, lo que se imaginan como una onda. Es exactamente eso. Solo que la frecuencia en que van a tomar la cantidad, la cantidad de bandas que va a hacer grabarla y el satélite, va a depender del rango de frecuencia. Entonces, acá lo que tenemos es que por ahí, un lanza va a estar grabando entre 7 y 10 bandas. Ahora no recuerdo bien, pero lo cierto es que en cada ancho de banda va a estar grabando una imagen. Por eso, así como ven, se esquematiza con distintos colores, porque a medida que recorremos, el ancho de banda se va transformando, pasa por, ustedes conocen, después, a ver si tenemos otra, que aquí, por ahí se esquematiza. Esto es una onda como se ve, ¿no es cierto?, acá en las distintas fracciones, unas son puestas en los rangos de microondas o macroondas. Puede ser con mayor frecuencia o con menos. Puede estar, y acá pasan las ondas de radio, las de televisión, las de información, también, como vemos nosotros, el rojo, verde y azul, son parte de esas ondas, como también el infrarrojo, el ultravioleta, etcétera. Entonces, con esta información, solamente tomando una fracción, el agro va a ser uso del rojo principalmente, el verde y azul y el infrarrojo. Es lo que más, más le va a importar. Por ahí, en algún análisis mucho más exhaustivo, puede estar también la fracción del rango de frecuencia, del térmico, y etcétera. Pero en principio, vamos a quedarnos con esta idea de que el rojo y el infrarrojo cercano van a ser los que nos van a dar, resaltar y permitir evaluar a una cobertura vegetal. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Mucha cháchara y pocas nueces. A ver, Nelson. Sí, seguí adelante con tu exposición, Gaby. Perfecto. No duden en escribir, no duden en interrumpirme, en plantear otras opiniones. ya les digo, creo que estamos acá todos para aprender, todos para escucharnos y compartir experiencias también. Dicho lo reciente de las imágenes satelitales, hasta ahí tenemos información, información que ya de por sí se va recolectando, juntando, diariamente, sin que nosotros hagamos nada. Simplemente es decir, bueno, qué fecha quiero ver, qué cosa quiero ver y ir a las plataformas en los respectivos misiones satelitales que, como les describía en las distintas filminas, pueden ser los más conocidos en la NASA o la misión europea de la ESA. Que tiene su plataforma, se googlea tranquilamente y lo van a encontrar. Entonces, ¿qué tenemos? de repente, una imagen satelital, perfecto, de un tipo de, de una imagen, de, supongamos, del infrarrojo y una imagen de lo que fue el rojo, verde y azul. Una imagen, así como se lo esquematicé más arriba, por defecto, y es normal, que se presente así. En una escala de grises, donde lo más brilloso, lo más blanco, que ustedes ven ahora, tiene mayores volúmenes, mayores valores, quiere decir que, en principio, eso tiene, va a tener mayor radiación, mayor, esto es, si sería un infrarrojo, es muy importante saber qué estamos leyendo, si sería un infrarrojo, el infrarrojo, la planta, la vegetación más vigorosa, es la que va a tener mayores valores, por ende, los blancos, lo que se ve acá, que por ahí, si se sigue el cursor, los lotes en blanco, seguramente tienen coberturas vegetales, vigorosa, crecimiento, desarrollo. Entonces, ¿qué es una imagen? Y esto es para imagen satirital, para imágenes de cámara de foto, y para imágenes de cámara de celular, como todos los días estamos relacionados. El que no sabe, se lo esquematizo, y se lo paso a aclarar. Una imagen, no es más que es una matriz matemática, como se ve acá, y se hace alusión a este A, o esta, igual a una matriz. Quiere decir, que cada píxel toma un valor, puede ser cualquier valor, depende de nosotros, depende de la escena que estemos buscando, y del análisis que estemos haciendo, pero lo que tenemos es saber que un píxel tiene un valor numérico, y si tiene un valor numérico, nosotros podemos hacer ecuaciones matemáticas. Y si hacemos una imagen A por una imagen B, estamos haciendo la matriz A por la matriz B. Es matemática de primer año. Entonces, con esta idea, avanzamos sobre lo que es un píxel. Yo intenté hacer zoom hasta la mínima parte, a partir del cual no puedo avanzar más, no se desglosa. Y me encuentro los esquematizos en este rectángulo, en estos cuatro cuadraditos, con cuatro valores, 50, 20, aleatorio. Esto es totalmente aleatorio, lo puse esquemáticamente. Para tener una idea, yo por más que haga más zoom, no voy a encontrar más información. Es la mínima parte de una imagen. Entonces, ¿cuánta superficie en el lote, en el campo, me representa un píxel? Bueno, ahí depende la imagen satelital del sensor. Ya les dije, lanza el tamaño de un píxel, por ejemplo, que estoy remarcando acá, el 30, son 30 metros. Pero también, si cambiamos de satélites, este mismo píxel de lanza puede haber entrado cuatro o cinco píxeles de Sentinel, y cada píxel de Sentinel tiene 10 metros. Entonces, hacia ahí vamos, hacia la unidad del píxel es la menor porción de una imagen que no tiene ese tipo de información. ¿Qué pasa si no hacemos ninguna ecuación matemática? Agarramos las bandas como están, sobre todo conociendo que la cobertura vegetal que nosotros en el agro nos va a importar siempre es el infrarrojo. Entonces, agarro tres imágenes sin hacer ningún tipo de cuenta matemática, ¿qué puedo hacer? Lo que se llama el falso color compuesto. Eso, decimos, que en un semáforo donde hablamos de canales, acá hablamos de canales, estoy intentando moldear sus cabezas, sus mentes para que lo piensen distinto, no como vemos la realidad, sino que por el canal del rojo del semáforo, imagínense el semáforo, por ese canal, o sea que en rojo se va a expresar el infrarrojo. Eso quiere decir que vamos a ver en rojo todas las coberturas vegetales sanas, con vigorosidad. Y por defecto vamos a poner por el canal del azul al verde, está como, está en, eso es una manía mía, pero bueno, dejé en inglés, el green, entonces pasa por el canal del azul del semáforo, pasa el verde y por el verde pasa el rojo. De esa forma y por defecto, esta combinación de colores en escala de semáforo genera lo que están viendo acá. Entonces, en rojo intenso, acuérdense, está pasando, estamos viendo la información que resalta un cultivo vigoroso. ¿Y qué pasa con esa misma combinación? Pero en un barbecho, en un rastrojo, pasa esto, se resalta más como si fuese un verde, un verde apagado. Entonces, lo importante es que en rojo va a ir el infrarrojo que es de interés nuestro. Ahora, bien, ¿qué pasa si nosotros procedemos a hacer esa ecuación matemática que les conté hace un ratito? Decir, bueno, perfecto, todo muy lindo, pero no quiero trabajar con tres imágenes porque hasta ahí lo único que puedo hacer son, y justamente la palabra teledetección o mismo puedo hacer fotointerpretación que por ahí es la palabra más precisa. Estoy interpretando pero hasta ahí cualitativamente desde la óptica. Entonces, para ponerle números me quedo con una sola imagen a una que cuenta matemática lo cual traduce a una tercera imagen que es el producto. Es el producto, cada píxel es la multiplicación de las otras dos píxeles de las otras dos imágenes. Entonces, como título tiene índice verde. Como índice verde muchos lo tendrán familiarizado y si no se lo explico brevemente. Índice verde es justamente eso, es una ecuación matemática. Hay muchos índices verdes como están en esta recopilación bibliográfica. Simplemente es mostrárselo, que no hay uno solo. Pero tenemos nuestro índice verde estrella que por ser el más difundido y el más usado muchas veces es con el que nos quedamos porque estamos muy familiarizados que qué valor de índice verde de NDVI más o menos esperamos qué tipo de imagen de sensación nos esperamos ver en el campo. Es el que nos representa de alguna forma estamos más familiarizados. Entonces, de vuelta, el cuadradito de los cuatro píxeles y un valor. ahora lo que hay que saber es que este índice verde este NDVI que es el más popular no el mejor es el más popular que quede bien claro va a tener un rango de menos uno a uno. Los valores negativos casi siempre van a estar sobre cuerpos de agua. O sea que para la cobertura vegetal nos vamos a dar una idea de que va de cero a uno. ese de cero a uno es más o menos en este esquema se esquematizó así cero sin hoja hasta punto tres puede llegar a estar algo sedecente con hasta punto seis en crecimiento y más de seis en activo crecimiento. Rápidamente y algo que cómo se podría ver algo tan insípido como esto bueno en rojo suelo totalmente desnudo en amarillo se va cubriendo el suelo unos tonos más verdones va tomando se ve verde pero la incidencia entre surco que hay del suelo hace que no sea totalmente verde porque por ahí lo van a ver más verde que este pero quién tiene más cobertura o sea acá introducimos algo más que es la incidencia del suelo en esa imagen abarca en ese píxel ese valor de píxel es todo lo que participa dentro de ese metro cuadrado es la lectura del promedio de todo entonces y el suelo también es parte de ello entonces acá se ve su efecto de suelo cuando hay mayor cobertura y menor cobertura a los que puede llegar a interesarle esto a los agrónomos a los que están asesorando que es la relación de índice verde con área foliar hay una relación está esquematizado aquí no voy a profundizar mucho más por lo que hablamos al comienzo de la charla pero hay una relación y es como ven es alta no me quisiera ir sin aclarar que guarda también con los índices verde me voy a detener dos minutos de aquí si esto fuera un cultivo lo que vemos en el centro con colores la rampa de colores entre marrón y verde guarda que lo que vemos pues si fuera un cultivo todo esto podría ser tranquilamente un un rodal que le llamamos un rodal un círculo de malezas vigorosas y activamente crecimiento totalmente activo entonces guarda con no supervisar simplemente esto es una interpretación que hay cosas que están creciendo que hay que irlo a determinar al campo y eso y ese que lo llamamos supervisión supervisión a campo rápidamente y para no profundizar porque este por ahí es demasiado complejo son las firmas espectrales para que sepan y se lleven solamente el término es el ADN de alguna forma de una cobertura vegetal entonces con esto podemos decir el fundamento básico porque quería pasar por acá y no saltarlo porque este es el fundamento de por qué si tengo una firma espectral de una cobertura hay diferencia entre una planta sana y una planta estresada ya sea hídricamente o sanitariamente o con plagas también todo lo que daba bajar su expresión o lo vemos estresado por alguna razón se ve espectralmente hay una incidencia entonces y es por eso que entonces se puede si acá se ve esto está hecho la curva está creada con un sensor hiper espectral donde tenemos casi la continuidad de todos los rangos del espectro del espectro radiométrico bueno sepan que es posible identificar una planta entonces ahí nos vamos a sistemas de riego vivo central fertilización sequías plagas y enfermedades en general entonces bueno abandonando un poco la teoría habiendo repasado necesariamente para tener una base un sustento desde donde empezamos a hacer uso de estas herramientas y un poco es decir bueno entonces confío o no confío que me está diciendo yo he escuchado incluso mucho bueno esto debe ser un zaraza esto debe ser más o menos que nos pintan bueno como al menos usando la información certificada digamos de estas plataformas en principio no hay ningún zaraza hay información científica que respalda toda la información que estamos aquí mostrando entonces le voy a pasar a mostrar algunas herramientas voy a ir entre experiencias a campo de algún productor y algún asesor incluso integrante de INTA que ha querido también al igual que hoy yo acá y junto con INTA querer ayudarlos a llenar el camino ayudarlos a interpretar cómo se usa cómo podemos usar todo esto hago un paréntesis y hago un comentario muy muy cortito en la entrevista de radio que tuve esta semana me preguntaban bueno y cuál es el costo ya vamos a entrar en costo no muy profundo pero la pregunta disparadora me llevó a pensar también esto y a proponer esto también piénsenlo como los modelos de auto ¿no es cierto? hay auto de alta gama y también bastante económicos o sea quiere decir que no no hay una sola tecnología no hay una forma una sola forma de aplicar también en esta ocasión tenemos un acceso gratuito o sea que tómenlo que como es simple queda la voluntad de vuelta creo que ya lo mencioné queda la voluntad de cada uno de aplicar o no aplicar de tener el teléfono y querer aprender a dar ese paso a ver el campo que ya estamos pateando ya conocemos pero verlo desde otra óptica le cuento brevemente entonces que tenemos plataformas gratuitas y tenemos pagas las pagas las enlisté brevemente hay muchas más pero Buster Agro bueno tiene sus dos versiones ahora Puma, Sima Bilote Net Agro que es la segunda perfecto una una experiencia particular y ahí ya este es un sistema ganadero la fuente del ingeniero Ariel Rodríguez de acá de la zona de Pihué el campo es de Espartillar en esta experiencia es simplemente haber usado el Buster Agro que nos ofrece un recorte bastante grueso de nuestro campo con imágenes entre Lanzat y Sentinel depende de la disponibilidad y no hace una rampa de colores nada más un recorte de nuestro lote ¿qué pasó aquí? hay una experiencia donde se ve verde y que está en círculo hubo una experiencia que se hizo un encierre muy intenso por particularidades del establecimiento permanecían mucho tiempo los animales ahí arriba como se intenta esquematizar y el productor me hizo llegar digamos porque estábamos en conversación poníamos en juego la ganadería hay una demanda todavía no sabe la ganadería cómo usarlo cuáles serían los beneficios bueno acá es un ejemplo ganadero bien práctico hay profundidad de suelo por ahí hago otro paréntesis perdónenme que me va acordando algunas aclaraciones hay mucha gente que no es de acá de la zona entonces le quiero aclarar algunas particularidades de la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires en esta zona lo que tenemos problemas es de Tosca tenemos un un petrocálcico que está a los 60 centímetros a veces lo tenemos mucho menos y cuando es mucho menos menos de 20 centímetros la cosa se pone muy muy complicada entonces detectar la profundidad de suelo es algo indispensable poder saber la productividad el potencial que tenemos en nuestros suelos en esta zona es indispensable en otras zonas será distinto y habrá que resolver cuáles serían las limitantes más importantes a resaltar a digitalizar a generar mapas en este caso en esta zona por ahí los ejemplos van a pivotear más sobre eso la profundidad de suelo como la componente más importante para nuestro potencial de rendimiento entonces una profundidad de suelo de 20 centímetros como me describió el productor Ariel hicimos un muestreo de materia seca y cortamos y pesamos todo completo esquemáticamente tenemos dos gotas no está pastoreado todavía no entró la hacienda y entonces el productor ya vio una diferencia en la imagen sativital y pude empezar a hacer el ojo en la experiencia de cambio rural que me ha dado y ya con 58 reuniones de cambio rural podemos decir que hay un ejemplo que se hace el que no es ganadero le cuento muy cortito que es el estado corporal de la vaca o el peso de la vaca el peso de la hacienda Ariel aquí es productor ganadero y tiene balanza pesamos las primeras 5 o 7 veces después es el a ojo o sea que adiestrar el ojo es muy importante así como lo hacemos con la hacienda lo hacemos con el peso de la vaca el estado corporal de la vaca también lo podemos hacer con este tipo de prácticas quiere decir que si yo puedo empezar a ver y a practicar cómo son los valores de índice verde cómo se ve una cobertura vegetal ir al campo grabarnos de a poquito en la cabeza en nuestros ojos entre el volumen estado sanitario etcétera luego y en la experiencia lo puedo confirmar en lo personal puedo decir que uno ve ciertos colores ciertos valores de índice verde decime qué cobertura hay y casi te puedo describir antes de ir al lote porque hay que ir tampoco podemos desatender el no ir al lote pero te puedo ir adelantando me puedo ir haciendo una idea de qué es lo que voy a esperar donde un campo que totalmente no conozco le pido al productor lo oriento yo al productor por más que el productor es dueño de la casa por favor llevame a aquella esquina del lote porque ahí hay algo raro hasta ahí llega mi comentario no sé qué es no sé si es un rodal de malezas o si es la cobertura vegetal tengo que confirmarlo entonces establecimiento ganadero esto le estoy mostrando es un ejemplo de cómo nos podemos ir haciendo el ojo plataforma gratuita esto la fuente el ingeniero Franco Frola Franco Frola es compañero colega y excelente persona con la voluntad y la amabilidad de haber desarrollado a partir de si no sé pero si no no sé si ustedes saben pero si no se los anticipo o se los voy contando la plataforma Google Earth Engine lastimosamente es la plataforma que es de programación o sea requiere algún tipo algún tipo no estoy diciendo que mucho o poco algún tipo de conocimiento informático pero por fortuna desarrolló algo un poquito más amigable que es esta así como lo ven después podemos dejar en el chat el link directo pero creo yo que también mi rol es seguir fomentando al menos este desarrollo que es que lo que hace en esta plataforma es pedirle a usted le pide que hagan un polígono en el lote una fecha que indique una fecha si quieren la imagen Landsat o Sentinel y le calcula solo el NDB y se lo deja descargar con ya la proyección de GIS que corresponde entonces el que ande medio ducho el que tenga curiosidad y si estamos hoy acá es porque somos curiosos yo no creo que haya que sea porque bueno puede haber de todo pero somos curiosos creo que hoy si estamos sentados acá haciéndonos un rato en la mesa mañana que al menos acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires está bien despejado y soleado como para andar en el campo o estar afuera y estamos sentados acá porque somos curiosos y así también vamos a encontrar novedades y cuestiones y nuevas herramientas para poder aplicar Gaby decime mirá acá hay dos aportes uno de María Antonelli y otro de Eduardo sobre aplicaciones una es María dice Agro Infinito que se lanzó en junio de 2021 y también Eduardo menciona la aplicación ACA ACA mi campo también es gratuita y tiene mucha info buenísimo buenísimo bueno todos esos comentarios vienen muy bien muy bien y yo felicito a los productores o a las personas que ahí aportaron porque es para enriquecernos como grupo como oyentes vayan googleenlo a medida que yo les sigo hablando si quieren vayan así como uno si está arriba adelante de la computadora va y viene en las páginas mientras sigue escuchando y si tienen para aportar si conocen otras páginas tómenlo como si un buen grupo de apoyo bueno apoyémonos construyámoslos juntos muy buenos muy buenos comentarios y sigan aportando que les van ocurriendo ideas acá apareció otra Gabriel One Soil One Soil te digo porque todos están mirando el chat y vos como estás concentrado en tu charla no lo estás viendo seguramente pero One Soil o sea One Soil es otra aplicación que no sé si conoces perfecto perfecto estoy al tanto estoy al tanto y sugiero a todos que googleen todas todas pueden pueden llegar a ser de utilidad acá va a depender de la voluntad de cada uno y el tiempo que dispongan y cuánto hasta dónde quieren ir qué cosas quieren solucionar no hay una sola herramienta que sea la mejor con esa y nos acerco a todos ahí hay un micrófono ahí abierto bueno perfecto ahí avanzamos ahí mejoramos caso yo le puse caso número uno pero por lo que veo ya es el caso número dos esto es un riego pivo central esto es partido de Puan de vuelta para quien no conoce la zona es sudeste de la provincia de Buenos Aires acá cerquita es la zona de incidencia nuestra qué tenemos acá y qué quería por ahí mostrarles qué esperan ustedes qué esperan ustedes si se anima me responde le abre el micrófono alguien me responde el que se anime o por chat lo que sea qué esperan ustedes de un pivo central que suceda en la expresión en la expresión del cultivo si son asesores son productores y tienen que así ir a muestrear ya sea sanitariamente o por malezas o por rendimiento como fue este caso qué esperan cómo cómo se imaginan que entramos a un lote que está tan tan homogéneo si se ven ahí ven 21 de enero pivo central que puede ser cualquier pivo tiene digamos tiene todo hay una inversión muy grande hecha por ende podremos decir o anticiparnos a que no le falta nada le ponen todo variables siembra variables fertilización todo que no le falte nada agua cómo lo vamos a mostrar tan es un como decimos es un paredón es un macizo de en este caso es un maíz cómo se lo imagino y cómo la teledetección cómo estas herramientas digitales nos pueden ayudar tan sencillamente por eso por eso decíamos no es una cuestión de desafiarse o obtener mucho conocimiento es la voluntad de decir mi amigo con la tecnología cómo me puede ayudar bien avanzo de vuelta métanle bocado no se guarden nada perdón Gabriel perdón Gabriel para ayudarte y para ir favorecer la comunicación podrías redefinir la pregunta en una frase cortita así te pueden contestar el resto dale esperamos un ratito bien por qué sería por qué por dónde empezarían a muestrear cómo abordarían este caso para muestrear para monitorear bien entonces o bien abren el micrófono o escriben esto es un poquito para ayudar a la participación y que no sea tan monótono la cosa y a pasar el conocimiento de ustedes también los participantes los escuchamos o los leemos perfecto bien yo el que levante la voz me paro le de la palabra sin ningún problema y si no avanza porque por ahí también es una puede llegar a ser una obvidad es algo que ya todos usan pero para el que no lo usa se lo remarco acá acá Mateo dicen dos ambientes con riego y sin riego bien bien me faltó la aclaración por fuera del pivot central tenemos en secano está sujeto a las lluvias y por dentro bueno es el mismo es el pivot ¿no? actualmente perfecto bien seguimos con la idea porque es una sola imagen satelital la que me va a resolver y por eso puse dos incluso ahora voy a abordar una tercera la que me va a resolver esta pregunta no nosotros disponemos de una escena disponemos de un lote tenemos que buscar dentro de esa batería de imagen satelital la mejor imagen la que me empieza a distinguir entre una zona y otra con una sola imagen no hago nada empiezo a ver tengo que recorrerlas una por una hasta encontrar la fecha en que hay mayor diferencia mayor heterogeneidad y ahora lo van a ver ¿por qué? ¿qué le estoy mirando? mostrando yo con las flechas un punto que para el 21 de enero es apenas insípidamente un punto clarito ¿sí? a muestrear muy difícil de detectar si yo miría con esta imagen la verdad no sabría por dónde arrancar entonces me cambio a una imagen al menos del 26 de enero que ese punto empieza como a secarse como a cenecer ¿sí? puede ser enfermedad puede ser plaga o puede ser como yo les había dicho menor profundidad de suelo ¿sí? pero entonces ¿qué pasa en un 5 de febrero? en una tercera fecha y así vamos buscando la fecha que más le corresponda ¿sí? en un 5 de febrero la diferencia de lo que era un plato lo que era totalmente homogéneo cambió totalmente ahora realmente lo que tenía poca profundidad mayores limitantes se está entregando mucho antes porque ya no sabe no puede resolver no tiene visualizar la velocidad del punto bien entonces acá en este caso se hizo un muestreo obviamente de rendimiento muy rápido el punto A B y C C es en secano A es dentro del pivo central zona de alta producción y B es una zona que intentamos centrar la verdad que era un paredón ese pivo central una densidad de plantas terrible intentamos llegar a una zona de baja producción y se mostró directamente en los rindes luego de pesar y contar número de grano número de espigas zona de C en secano es de 21.000 plantas le ve de baja producción baja dentro del pivo con limitantes estamos en 63.000 plantas y en la alta producción son 75.000 plantas rendimiento se ve abajo entonces pudimos estimar a partir de imágenes y tal y muestrear el lote no todo por igual porque si no voy de vuelta a esta imagen por ahí que es más representativa que tiene mayor heterogeneidad si no supiéramos esta imagen como lo hacemos convencionalmente llegamos a un lote entramos 100 metros más o menos donde nos parece estamos parados es posible recorrer estas 100 hectáreas que puede llegar a través de un cuarto de pivo y bastante complicado recorrerlo todo ahora si nosotros identificamos zonas homogéneas quiere decir que yo como todo muestreo un punto y puedo estar por lo menos permitiéndome decir que al menos la zona que está delimitada con estos colores distintos colores podría llegar a ser muy parecido a lo que estoy muestreando y con eso es un muestreo mucho más preciso mucho mejor que hacer un muestreo y atribuirle a todo el lote por igual un rendimiento que es falso totalmente mentira entonces ya ahí estamos ganando cada uno de ustedes por solamente haber hecho uso de una imagen digital para moverse dentro de un lote y reconectar y identificar zonas de igual expresión con igual limitantes o de igual producción ya es un montón ya estamos haciendo tecnología o agricultura de producción la palabra agricultura de producción es muy muy extensa para mí por ahí decirlo y no quisimos usar la palabra esa en esta presentación porque por ahí alude a la alta tecnología grandes maquinaria grandes sensores muy caros no agricultura de producción es ser precisos en lo que donde mostramos cómo mostramos y no es muy difícil le mostré un caso de un productor ganadero que hace ganadería de precisión si se quiere donde está muestreando en zonas homogéneas que está poniendo la información georreferenciada bueno eso es agricultura de precisión ganadería de precisión eso es el preciso Gabriel para tu referencia llevamos casi 60 minutos de precisión bien no quisiera aburrirlos en absoluto podría decirles que podemos abordar así como estamos viendo ahí distintos aplicaciones y luego avanzo sobre las ambientaciones las prescripciones que por ahí se hizo se estuvo hablando preguntando y que resaltando y por ahí la parte de drones si no amerita lo pasamos muy muy por encima les cuento Gabriel te aviso que hay gente muy interesada en el tema drones así que guardale guardale unos minutos al tema perfecto perfecto bueno vayan aclarando vayan aclarando perfecto ahí en el chat ahí para que Nelson me pueda seguir leyendo si les interesa si yo les adelanté más o menos los temas si interesa escriban me interesa drones quiero que hable de drones quiero que hablar puntualmente me interesa este tema menciónenlo si ustedes están en el chat yo lo menciono si no están en el chat lo pasamos igual ahí lo aclaró Nelson te hago una una referencia o una consulta con respecto al último tema que hablaste de de muestreo Diego pregunta ¿cómo llegarías en ese punto en el campo? o sea un punto en que marca la computadora esa zona determinada ¿cómo llegas? bien una cosa más profunda pero si tuviera que dar una reexplicación rápida les voy a detallar y si querés escribilo en el chat para que ahí se lo puedan apuntar el Q-File Q file es una aplicación ya conocida de código abierto gratuita es anexa de lo que ya por ahí casi todos conocen creo yo y el que no se lo digo el Q-GIS es un es un software de GIS de información geográfica y de detección gratuito entonces armo un proyecto Q-GIS y avanzo y puedo colocar ese mismo proyecto donde estoy viendo por ejemplo estos mapas que estamos viendo ahora estoy viendo estos mapas que estoy viendo ahora lo pongo lo coloco en el Q-File hay tutoriales en Google YouTube no se hagan problema pueden YouTubearlo Googlearlo y van a llegar a cómo se lleva ese proyecto al Q-File y de Q-File pueden irse al campo y luego les va a indicar exactamente esos puntos que por ejemplo que estamos estos puntos A B y C van a ser literal les va a mostrar cómo se mueven ustedes arriba del lote arriba de esa imagen no no podría gracias bien avanzo aplicaciones y repaso esto van a ser muy rapidito los primeros cuatro y por ahí profundizo sobre lo que ya es ambientación y planificación climatría Granizo simplemente un ejemplo cómo puede llegar a ver visualizarse después de un visto por ejemplo y para cuando uno quiere cuantificar el impacto de una granizada de un evento atípico o puede llegar a ser cómo pasó una manga de granizo de nube de lluvia fuerte de viento cómo se ve la imagen o cómo la imagen satelital índice verde lo que era un antes y un después no es cierto se puede cuantificar sectorizar determinar la línea exacta entre hasta dónde llegó y decir todo esto lo perdí o todo esto tiene cierto daño y poder cuantificarlo otro uso reparto de la cosecha como ven arriba a la izquierda en el DBI previo al picado o sea obviamente cualquier lote tenemos una heterogeneidad propia del lote podemos el productor lo que hizo fue definir o fue muy muy preciso dijo bueno mira el rendimiento del maíz no es el que yo espero no es igual en todo el lote hay un maíz dentro de ese lote hay un maíz de alta producción de alto rendimiento y hay otro maíz de menor calidad del cual por ahí yo me viene mejor picarlo y lo voy a aprovechar mejor picándolo y dándose las de la haciendo haciéndolo en los hilos bolsa que mismo que cosechando entonces hace un primero avanza sobre un índice verde lo cuantifica posterior hace una división esto es un análisis clúster entre dos sectores pone un valor de índice verde más o menos que le conviene que se sectoriza su criterio y conocimiento del campo adecuadamente ese lote y deja en rojo lo que va a quedar para cosecha y en azul lo que va a ir a picado en el de ahí posterior al picado abajo a la izquierda entonces quedó totalmente cosechado y se está entregando finalmente el cultivo que ya va a ir al 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 picado posterior al picado bueno lo cierto es que hay una diferenciación y podemos sectorizar lo que va podemos decir qué parte dentro de un mismo lote y un mismo cultivo puede ir a un destino o a otro en definitiva ese es el ejemplo que quiero transmitir como le conté inicialmente estoy muy vinculado y fui parte del cuerpo docente de la de la facultad de agronomía de la plata y de la cátedra de mecanización agrícola acá lo que tengo es los compañeros y acercarles a los compañeros que hace muy poquito están trabajando con WIDIT es simplemente anecdótico todo esto pero estas tecnologías también están evolucionando también están resolviendo cuestiones que de a poquito van a ir llegando a esta región por ahora por ahí nos queda un poco lejos los costos son un poco elevados pero decirles que por ahí próximamente podríamos llegar a tener una charla más precisa con respecto a este tipo de cosas conociendo cómo están evolucionando estos sensores de un modo muy muy interesante que es la cantidad de aberturas por segundo que tiene y las prestaciones que tiene que ya no sería solamente el detectar o no solamente detectar la maleza sino también usar un ultra bajo volumen y una gota extremadamente grande asegurando el volumen aplicado y dividiendo el volumen y el volumen aplicado en definitiva y la dosis aplicada en definitiva pero el volumen aplicado en el costo entonces por hectárea sería menor Gabriel bueno hay muy buena participación muchísimas gracias acá tengo una pregunta de Eduardo que es referida a este tema y después hay alguien que levantó la mano después le vamos a dar la oportunidad ahora inmediatamente Eduardo ¿tenés alguna experiencia con sensores de índice verde en tractores con aplicaciones en tiempo real por ejemplo de aplicación de Udia? bien esa respuesta si me permiten la vamos a responder en un apartado que dice sensores sensores y vamos a hablar de los sensores que están montados y montados en qué pero la vamos a responder permítanme eso el que levantó la mano la chica levantó la mano no tengo registro acá se me perdió en la pantalla por favor si quiere habilitar el micrófono y compartir bueno seguimos si no por chat por favor perfecto muchas gracias por la participación muchas gracias por opinar lo que tenga material conozca algo más tenga alguna otra experiencia no dude en manifestarlo en contarlo relatarlo creo que más allá que me estén escuchando a mí también pueden leer el chat y hacer ese circuito de compartir la info les comparto dentro de la aplicabilidad de lo que sería teledetección y y estas herramientas de digitales y de agricultura de precisión de mapas ya vamos a entrar en el concepto más de mapas hasta acá es cómo nos alimentamos de la información y luego vamos a construir esos mapas pero en principio desde dónde sale la información y qué podemos hacer con ella como para ir aclarando algunas cuestiones esto es de vuelta ganadería crea crea junto con el LAR que es el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires crean este tipo de curvas este tipo de crecimientos que son tasas de crecimiento para coberturas vegetales de tipo forrajero para la ganadería usuarios crean entonces es posible seguir un cultivo seguir una cobertura vegetal y poder determinar de alguna forma los kilos de materia seca disponibles que tenemos a lo largo del año para un lote bueno hay comienzos hay trabajos científicos que tienen resultados muy muy buenos qué les puedo opinar al respecto sobre la derecha sobre la izquierda abajo estamos pesando estamos pesando en verde con productores de cambio rural del grupo de aquí del sudeste y haciendo correlación obviamente con índice verde y haciendo ese trabajo entonces ¿a qué voy con esto? los trabajos científicos que son muy detallados con mucho seguimiento mucho corte de pasto mucho corte de recursos forrajero la correlación es muy alta ¿qué pasa en la práctica? en la práctica y a veces por eso siempre tenemos una deuda pendiente nosotros la especialidad y el rubro con la ganadería porque todavía hay demasiado es como hay que cortar demasiado recursos conocer muy bien nuestros recursos forrajero para saber y conocer la tasa de crecimiento para una localidad una latitud determinada un ambiente determinado y si este productor en este caso haría cortes recurrentes con la correlación con índice verde podría construir esta curva que estamos viendo que por ejemplo de alguna forma aventurada lo hace CREA y lo hace LAR aventurada porque no cortan en todos los campos no lo hacen con toda la frecuencia que corresponde es una aproximación es mucho mejor que no tener nada pero es una aproximación si este productor lo lograra ya tendría entonces si fuese una pastura su curva de producción y disponibilidad y podría decir en qué fecha y bajo qué condiciones ella dispondría a futuro de determinados volúmenes de pasto entonces la oferta forrajera oferta demanda ese balance forrajero podría ya estar equilibrándolo y ajustándolo adecuadamente en función a una herramienta como puede llegar a ser imágenes satelitales entonces resumidamente a lo dicho ¿es válido la imagen satelital para recursos forrajeros? si es válido ¿hay correlación índice verde con materia cieca? si es así tesista de ejemplo tesista de la Universidad de La Plata cátedra de forraje está trabajando justamente en su tesis con este tipo de herramientas ingeniero Luciano Lamarche Cuenca del Salado entonces ¿cómo correlacionar y correlacionar exactamente el índice verde a través de reiteradas cortes de pasto con lo que sería finalmente determinación de materia seca volumen de materia seca a partir de lecturas del índice verde nos centramos nos centramos directamente entonces ya a lo que son mapas como se catratuló la charla de hoy ¿por qué mapas? mapas ya es un término que ya en realidad lo viene usando INTA y sí INTA y todo el área de la astrología acá me aboco un poco al área de la astrología y si hay algún alguno del rubro permítame abordar abordar de su área muy rápidamente muy por arriba pero INTA no sé si todo el mundo conoce lo que estamos viendo lo puede escribir en chat como para ir relacionándonos como para ir tipeando esto es una carta de suelo de INTA ya sería muy conocida de parte de todos INTA desde hace muchísimos años ya intenta mapear la Argentina como como sabemos INTA está muy muy cerca del productor y pensando al productor y ayudando al productor y desde esa óptica lo hace desde hace muchos años y desde el área de la astrología lo primero que dijo es bueno no puedo muestrear cada metro cuadrado de la Argentina ¿qué puedo hacer? foto interpretación comenzó con una foto interpretación y a partir de una foto interpretación ¿qué es una foto interpretación? ¿qué son estas imágenes? son fotos sacadas de un avión una foto común y corriente sacada de un avión ya esos colores ya esas expresiones del suelo fueron determinando foto interpretando que hay zonas que son muy parecidas a otras y entonces en vez de hacer por metro cuadrado fueron determinando en qué sectores ameritaba hacer un muestreo una calicata una calicata es un pozo para estudiar todo el perfil del suelo entonces dicho esto podemos decir entonces mapas y ya lo he intentado que no es tan loco decir que hoy trabajar con mapas intentar ambientar un lote intentar hacer un mapa digital separar o unificar cosas iguales o separar cosas distintas no es tan loco es más es lo que deberíamos haber hecho siempre en realidad y muchos productores lo han hecho siempre incluso al decir este lote lo voy a alambrar acá y delimitar porque es distinto una zona que otra ambientación ambientación es el resultado final de todo el procesamiento informático y de la información que tenemos disponible de un lote todo absolutamente todo cuando hablamos pasa cada sembradora cada monitor de rinde cada muestreo de suelo todo lo que podamos converger georreferenciar información del lote va a ser definitivo a la ambientación cuanto más capas de información tenga tengamos más precisa va a ser esa ambientación si esa ambientación es producto solamente de un mero incipiente imagen satelital de índice verde de un solo año de un solo momento de una sola fecha así también va a ser el error ¿no es cierto? ambientar el objetivo de ambientar va a estar logrado y tiene una aproximación de vuelta es mejor que nada ¿sí? es mejor que nada después vemos si tenemos la tecnología la herramienta la maquinaria para poder copiar y que me haga esa siembra variable pero ya identificar lo que tenemos en el campo nos va a llevar a varias cuestiones si sembramos todo igual por ejemplo porque no tenemos variable al menos reconocemos que hay sectores que podríamos fertilizar más o hay sectores que podríamos incluso no fertilizar porque no amerita porque no da el rendimiento porque podríamos identificar que el rendimiento promedio del lote podríamos hacer una estimación del rendimiento a partir de dos puntos de muestreo reconocer zonas iguales es muy importante más allá que vayamos a hacer una siembra variable o no reconocer que es lo que tenemos y la distribución de la zona de producción de nuestro lote ambientar puede llegar a ser como les digo un solo cultivo pero también puede ser separar zonas productivas y agrícolas de zonas ganaderas decir si un campo no estuviera alambrado como están recontralambrados hoy y hubiera que hacer los alambres de vuelta o al menos un alambre eléctrico podríamos decir bueno de acá para allá es todo ganadero respecto a lo que es una agrícola bueno acá solamente puse el bocado aumento de 50 dólares por hectárea en alta en las zonas de alta producción quiero decir porque esto lo pongo tipo cerecita del postre recontra adelantado obviamente pero que lo vayamos pensando de última y si hay preguntas las vemos pero en el rubro y en las diversas charlas hemos tenido tampoco es hacerle acá un margen bruto no era la idea simplemente despertarles y darles una respuesta concreta a algo que siempre se buscó que antes hace no mucho no teníamos una respuesta concreta que es esta que podríamos percibir al menos hipotéticamente o al menos podemos comenzar a afirmar que hay un aumento en las zonas de alta producción dentro de esas limitaciones supongamos que lo que estamos viendo en verde es una zona muy productiva bueno que al menos en esa zona muy productiva vamos a tener un aumento de 50 dólares por hectárea en alta en zonas de alta producción respecto no podríamos afirmar lo mismo de zona de media y baja producción podríamos decir que en realidad esas zonas evitaríamos el gasto excesivo evitaríamos gastar más de lo que nos va a dar y en definitiva el margen bruto global aumenta por una reducción de los costos lamentablemente me quedó el texto por ahí un poco oscuro generado ese disparador si alguno quiere opinar tiene una experiencia tiene cálculos hecho en table o lo que fuera y quiere aportarlo y dar su opinión libre siéntase libre opine ponga sus números lo vamos a leer a tener en cuenta compartirlo y aprender es una una experiencia más ¿no? que les conté entonces de ambientación que era el resultado final era el resultado final de toda una cantidad de información georreferenciada entonces empecé por el final pero ¿cómo se construye? ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? sudeste de la provincia de buenos aires mapa de profundidad de tosca es indiscutido es indiscutido no tener un mapa de profundidad de tosca es de alguna forma siempre tener una componente de error podemos llegar a acercarnos a rimarnos podemos hacer una aproximación con otras herramientas tipo índice verde o algunos pinchazos aleatorios ¿cuál es la herramienta que nos ambienta en esta zona? perdón en esta zona el mapa de tosca ahí a la derecha está por lo general se puede hacer con un pinche que es una barra de hierro o puede ser hidráulico la frecuencia la grilla que nos va a marcar y se justifica y no se justificaría tanto más con mayor frecuencia es una grilla de 50 por 50 se puede hacer con mayor resolución con mayor repeticiones sí ¿se justifica? no los algoritmos que utilizamos que se utilizan ya responden bastante bien con una grilla de 50 por 50 al nivel de trabajo y laborioso a nivel de campo es muy significativo duplicar ya es una nube de puntos como ven establecimiento San Juan de Partillar es muy laborioso y lleva tiempo y horas hombre y fuerza entonces ya con una grilla de 50 por 50 podemos afirmar que da respuestas muy buenas en la ambientación ¿qué otra? ¿por qué puse muestreo de suelo y lo puse a una fotito arriba a la izquierda? bueno yo ya usé la palabra supervisión muestreo de suelo muestreo de campo reconocer el campo ¿esto por qué lo pongo y quiero remarcarlo a lo largo de toda la charla? la supervisión recorrer el campo conocer el campo esta tecnología no viene a reemplazar a nadie es más estamos equivocados si queremos manejar todo desde nuestras oficinas la mesa o el monitor es un comienzo es a ver si yo me voy a ir al campo ahora ¿qué voy a mostrar? ¿qué punto exactamente amerita que me tome toda la mañana para mirarlo para repasarlo? porque sería un punto representativo de una zona homogénea que es mucho más extensa no es entonces es para hacer muestreos dirigidos para hacer análisis dirigidos no es esto ¿por qué lo digo? perdón porque no lo aclaré bueno hay muchas plataformas como ya sabemos que venden productos servicios sin supervisión te venden el mapa la prescripción o la ambientación y la ambientación desde sin supervisión sin supervisión es no ver el campo imposible hacer un viático desde el capital federal hasta la zona al menos hasta acá lo que aborda hay un micrófono ahí prendido bueno lo que sugerencia lo que aborden como lo aborden intenten que sea siempre supervisado que haya una garantía de recorrer el lote porque lo mismo lo que puede estar viendo la persona detrás del monitor podemos ser nosotros mismos o puede ser un tercero a quien le compramos el servicio lo que puede estar viendo del otro lado del monitor es exactamente lo inverso puede ser por ejemplo zona de Carué un bajo que es muy productivo zona de esta época queremos hacer una prescripción hacemos un mapa de productividad un mapa de productividad sería de una fecha determinada ver qué zona tiene mayor índice verde que otra los bajos más productivos debería dar mayor índice verde con esta época con estas aisladas se aislan en esencia bajo índice verde porque hay mortandad de hoja y si alguien no conoce eso porque está en Buenos Aires porque no conoce la realidad porque no conoce el campo porque no visitó el cultivo te va a decir que fertilice la loma y eso es la aberración más grande que les puede pasar no sé si alguno ya lo vivió y les pregunto ¿alguno vivió alguna experiencia parecida del tipo del tipo abrumadora como las que cuento mientras iba hablando coméntenlo porque también es una forma de aprender de que la supervisión del campo monitorear el campo monitorear lo que estamos mapeando es sumamente importante es el kit de la cuestión Gabriel adelante mirá vos hiciste referencia recién a muestrear una zona y dijiste que una zona de 50 por 50 era era suficiente y bueno piden aclaración te referís a metros ¿no es cierto? perdón son metros son metros 50 metros por 50 metros es suficiente y los trabajos científicos al menos para lo que es sudeste de la provincia de Buenos Aires que tenemos esa problemática lo avalan bueno hay otro aporte acá muy interesante que ya lo paso a leer de Lionel Rodríguez en la UNSA de Metán hicimos una correlación entre una variación de la vegetación natural mapa con el análisis del suelo y se observó que esta variación se debía a una condición de suelo solo comento esto por lo que usted mencionó de las limitaciones de los suelos ¿no? el cual bien de paso Gabriel apelo a tu capacidad de resumen como para ir terminando cuando vos puedas la charla meta meta listo entonces ¿qué nos grabamos de acá? muestreo el suelo reconocer al limitante ir así como hacía Inta con fotografía de telemitar religiones parecidas y ir y muestrear hacemos lo mismo a nivel de lote podemos hacer una mirada global imagen satirital ¿sí? pero después hay que ir al lote y una vez que estamos en el lote la mejor herramienta y quiero dejar acá esto sí por esto la filmina la profundidad de Tosca profundidad de Tosca lo más importante la mayor garantía de cómo se comporta nuestro suelo en otra zona puede ser llegar a ser un muestreo de suelo un muestreo de suelo según limitante lo que estemos buscando conozcamos que es la limitante de nuestra zona pero hacer esos análisis de suelo no podemos escapar de eso abajo a la izquierda teníamos pH y conductividad también podemos muestrear y hacer mapas digitales de esa variable el tema es determinar qué variable limita nuestro suelo limita nuestra producción y generar un mapa que va a ser sobre la variable que vamos a separar zonas homogéneas de otras mapas de elevación del terreno ahí podemos hablar de que nuestra fuente de información puede ser una imagen satirital o bien también puede ser un dron puede ser también un sensor montado en un aeroplano o lo que fuera tenemos esta experiencia es un vuelo realizado con el dron de Luciano Orden Intas Kazubi a lo cual también le damos una mano en lo que son procesamiento de datos y soporte y asesoramiento entonces esto lo que tenemos es un dron volando con una cámara mapir ya la voy adelantando que lo voy a contar más adelante que nos está dando una resolución de píxel ya de 2 centímetros o sea se ven los camellones y la huella incluso del tractor otro ejemplo que es más alevoso es una mucho más quebrada que por ahí como se ve la imagen abajo a la izquierda pero lo que decía de elevación del terreno es que encontrábamos correlación también es muy importante cómo se dispone ya en topografía de la universidad de los que son profesionales o agrónomos ya en topografía nos dice cómo se comporta una loma en una zona alta o en una zona baja entonces la elevación de cómo se dispone porque hay escorrentía los nutrientes que tienen movilidad van se mueven con el agua se depositan en zonas bajas y son lavadas en zonas altas entonces hay una conducta entonces tenemos que de alguna forma en lo posible si hay información que pongamos esté disponible tenemos que hacer es una fuente de información a la cual tenemos que hacerle caso y tenerla en cuenta siembra variable de vuelta los compañeros de la facultad haciendo probando una sembradora variable les muestro cómo es la conexión la ambientación que tenemos disponible en verde y en rojo abajo a la izquierda pasa por un monitor de prescripción que este es un monitor que estamos usando en Carué es un comando 800 y se monta arriba de un tractor que le da a través de este monitor que es de una línea una marca se monta en otra marca que es totalmente compatible a través de algunos cables determinados y ya le transmite el comando a cada cuerpo que ustedes están viendo acá paso fertilización variable y acá pongo tres puntos uno dos y tres uno un poco una fertilizadora que está un poco esquematizando la imagen que hace alusión al comienzo está sensando y fertilizando una segunda situación que el sensor ya se trata de otro tipo se trata del mapir montado en un dron pero también puede ser estos son como son todos activos emiten bueno el mapir es pasivo está capturando la información del sol el optrix que también lo estamos trabajando en Carué está emitiendo su propia señal o sea que se puede trabajar de noche también está montado sobre un vehículo un vehículo está sensando entonces cada 20 metros se hace una pasada sensando el índice verde y generando puntos con valores y el punto tres que sería en la tercera etapa es esa información se procesa y se generan las prescripciones ahora vamos a ver las prescripciones de entonces qué zonas fertilizar con qué dosis que eso cuánto fertilizamos en qué zona es una tarea del asesor entonces arriba obviamente al grupo de la facultad haciendo ensayos con distintos tipos de fertilizadoras también se se utilizó la la de 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 ahí lo repaso un poquito y acá le hago un poco de suma a lo que sería el mapa de prescripción para una fertilización junto con su monitor de su monitor de pulizador en la en la máquina este video que lo pasamos de largo si no nos llegamos monitores de rendimiento si es otra fuente de información que todo el tiempo los monitores los tractores y la tecnología va casi viene viene de la mano ya hoy las cosechadoras y el que no lo tiene tiene sus consecuencias en obtenerlo una falta de demanda del contratista entonces hace lo imposible hoy los contratistas por colocarle el monitor de rendimiento que tenemos que tener en cuenta porque un monitor de rendimiento y en base a la experiencia es casi el el contratista no lo sabe utilizar nosotros como usuarios no sabemos pedir si lo pedimos como después lo podemos usar como lo usamos que le tenemos que pedir al contratista primero calibración se calibra esa máquina al comienzo de la campaña y al finalizar o a mitad de campaña como sabemos tiene una balanza como cualquier balanza esta balanza tiene que ser tarada tiene que ser puesta calibrada entonces calibración por favor un mapa de rendimiento si no tiene errores por cada punto de muestreo que es uno cada 10 metros que toma aproximadamente cada uno va a tener un error y es una nube de puntos impresionantes entonces una vez que tenemos está calibrada la máquina tenemos el mapa de rinde como se muestra en el monitor previo a extraerlo de la máquina ¿qué hacemos? bueno existen lo que son outliers e inliers errores extremos hacia los extremos y errores dentro por una doble pasada sobre una zona ya cosechada que da un rendimiento cero que es falso porque en realidad esa zona ya fue cosechada o un outlier porque algo un atoramiento hizo que en el concavo se entre mucho más volumen de maíz y grave mayor volumen entonces hay que limpiar los mapas de rendimiento para que ser poder y sea válido usarlo para la geostadística básica que podría ser llegar a ser ya el resultado final este mapa de rendimiento que tienen ustedes acá ¿qué es el mapa de rendimiento? el resultado final de todas las variables ambientales edafológicas y de manejo que tuvo Celote entre variedades y todo todo se repercute en lo que vimos es un comienzo hay que tener se decía antes usar tres monitores de rendimientos perdón tres campañas o cinco campañas de mapa de rendimiento bueno ahora ya con una índice verde y monitoreo o monitoreo o muestreo de campo en el suelo ya podemos ambientar mucho más rápidamente avanzo entonces resultados y le mostraba qué cosas acá podemos decir entonces le puedo mostrar le decía la elevación es importante zonas de manejo que sería un poco esto que estamos hablando ambientaciones se puede hacer en tres cuatro siete depende la intensidad sugerencia que es lo que se maneja se hacen divisiones de a siete y después se agrupan y quedan finalmente tres ambientes solamente alta, media y baja alta producción media producción y baja producción para esta zona zona sudeste de la provincia de Buenos Aires tenemos la de alta producción casi siempre va a ser las zonas más bajas la de media suena una media loma y la de baja producción va a ser las lomas las zonas que por ahí vamos a la regla que vamos a utilizar para fertilizar para hacer densidad de siembra siempre va a ser echarle más a lo que más da y echarle menos a lo que menos da bien entonces tenemos acá un resultado final de lo que podría llegar a ser los cuatro mapas al menos algo rápido que sería el de rinde el de elevación la ambientación mapa y NDVI hay una correlación en principio bastante aproximada bastante aceptable bien y ya voy cerrando me gustaría que de lo que se fue hablando vuelquen las preguntas si algo no quedó claro lo escriban abran el micrófono o mismo listo lo escriban y lo vamos comentando ya me voy terminando con la parte de drones también llamados Wavs lo van a encontrar que el mundillo de drones es amplio todavía está como el bicho verde lejano para el agro pero de a poquito algunos incluso ya he escuchado muchos que se han comprado tipo algunos que son los más económicos que los vamos a ver más arriba que son los de Spark que no sirven para nada los Mavic y los Phantom son un poco más caros dentro de estos hasta acá sin otro tipo de cámara son totalmente audiovisuales con GPS sí para hacer algún tipo de ortomosaico sí hasta acá solamente es una foto bonita ¿qué pasa con otro tipo de sensores? que entonces mantenemos la idea de drone pero ahora pensamos que le vamos a anexar otra cámara totalmente distinta le puedo decir entonces sensores le hablo dos minutos de sensores hiper espectral como se ve arriba al centro arriba que es un sensor que lo utilizamos para el trabajo de tesis de maestría de teletección y gisque mío personal otro entonces como ya le había anticipado en la versión en otras filminas que es el Optric totalmente es otro tipo de sensor montado en un vehículo totalmente activo también decime sí hay una pregunta específica que comentes un poquito más cómo es el sensor este que estás hablando ahora el de la moto bien el sensor Optrix no quería por ahí perderlo perderme al público por ahí que no está interesado pero por eso lo pasé por arriba para que lo conozcan y lo googleé pero les comento muy cortito emite su señal entonces claramente lo que le va a interesar y se vende como para el agro entonces solamente va a tener las bandas de lectura el rango de lectura va a ser bien del infrarrojo el borde rojo y el rojo entonces con eso lo que va a ser va a ser una lectura de muy alta resolución porque como ven están a medio metro un metro de altura de muy alta resolución y va a ser una lectura de índice verde del cultivo a partir de ahí y haciendo pasadas a lo largo del lote cada 20 metros se puede construir un mapa digital donde podemos tener una lectura del lote entonces con eso con un índice verde sería un NDVI de alta resolución sería muy similar al satelital pero que pasa cual es limitante acá del satélite el satélite pasa cuando pasa o sea quiere decir tiene una fecha de pasada no podemos nosotros decidir acá en la zona por ejemplo y hablo para el sudeste de la provincia de Buenos Aires ahora sabemos que la semana que viene hay altas probabilidades de lluvia esperemos que se mantengan pero hay altas probabilidades de lluvia y el satélite por ahí no pasa y por ahí si pasas hay nube y si hay nube no puedo tener la lectura de mi lote que estaba dependida de la fertilización de eso entonces tenemos la herramienta Optrix que no le importa si hay nube sino porque calibra primero que sensa la radiación que hay perdóname emite su propia señal ahí me explico en el otro emite su propia señal entonces no le interesa la radiación si hay nube o no y genera su mapa de índice verde y vos lo pasas cuando sin complicaciones dicho esto no profundizo después googleen sensor Optrix para el agro le va a salir todas las particularidades se usa es de utilidad cuál es el inconveniente el viático hay que pasarlo hay que estar ahí arriba del lote y hay que hacer las pasadas y el procesamiento pero se usa es válido es de muy alta resolución y es muy bueno similar a esto tenemos el SPAD o tenemos el Green Seeker otras marcas que se dedican un poco a hacer lo mismo a hacer una lectura de índice verde de índice verdor o la sanidad de la vegetal y lo que hacen es el asesor el productor lo que tiene es un dato de cuánto podría fertilizar en una zona y cuánto en otra dirigir la palabra dirigir los insumos que le doy más y a qué le puedo dar menos entonces paso derecho a Mapir les conté entonces el sensor Mapir ahí sí es pasivo o usa la incidencia en la radiación del sol y de censa la radiación y calibra lo que está lo que está censando eso se monta en un drone tenemos a la fija extremadamente carísimos pero de todas formas son válidos tienen mucha capacidad de trabajo se le aplica el sensor que se quiera se le aplica se vuela y estamos ¿qué les puedo aclarar de este tipo de tecnología como herramienta? no solamente es el aparato no solamente es el aparato del drone no sé si alguno tiene experiencia tiene un drone escríbalo ahí yo tengo un drone de tal característica con tal sensor me interesa saberlo escucharlo compartirlo que otros los puedan leer entonces ¿qué puedo ir adelantando? no es solamente el drone no es solamente la cámara costo que tenemos que tener en cuenta porque hablar de hoy en el día de drone es muy bonito es muy marketinero a ver que tengan en cuenta ciertas cosas toda la información que se genera que es terriblemente muy pesada porque se está tomando mucha información pero por metro cuadrado no es solamente el costo también es el costo de la cámara y el sensor también es el costo del equipo informático ya en el laboratorio ya en la oficina se requiere de una computadora de un tamaño de un poderío informático en memoria RAM disco duro y lo que sea que también tiene un costo hay que dimensionarlo porque es una máquina muy buena no estamos acostumbrados a usar máquinas de tipo entonces si no no pueden ni siquiera abrir el material que van a generar de ese vuelo entonces cualquier vuelo que no tenga un sensor que tenga infrarrojo es un vuelo bonito que le da una perspectiva distinta obviamente y es mejor que nada pero es de utilidad podemos hacer algo con eso yo no aconsejo audiovisual aconsejo en mi opinión sensores que nos puedan dar al menos un índice verde estamos en el agro estamos queriendo ya estamos hablando de drones dejamos atrás totalmente lo que es la la voluntad lo que es la gratuidad el el toco hago me voy al campo y miro acá ya cuando ya estamos arriba de este caballito estamos invirtiendo fuerte y todo es mucho todo todo requiere mucho mucha memoria mucho espacio el el riesgo cuando ponemos en vuelo un aparato de esto estamos poniendo en vuelo al menos como mínimo 2000 dólares entonces el día tiene que ser espectacular no viento el tipo de viento la duración del vuelo y las baterías estamos en el campo no tenemos señal cualquier problema de ahí es día perdido y a veces semanas perdidas entonces acá no les comenté por ahí está la fuente la fuente es de vuelta estamos trabajando como ya les he comentado con Luciano Horn que tiene un convenio público-privado perfecto y estamos haciendo índices esto es un vuelo de la universidad en la universidad de La Postada del sur de la provincia de Buenos Aires de Bahía con este tipo de cámara Mapir que sería la versión económica de cámaras multiespectrales que si miden con mayor resolución la resolución espectral es mucho más amplia esta es la versión económica a la cual ya podemos empezar a hacer análisis y si tenemos un índice verde podemos entonces hacer ambientaciones hacer franja de suficiencia y ensayos y monitorearlo Gabriel acá dice Gustavo que hay una cámara en el VI nacional Agrodat Geo 3 que es económica perfecto buen dato bien si hay alguna experiencia que alguien lo tenga porque acá está lo otro es económica y está bueno vamos a chumiarlo un poco el tema es acá y para en general no lo digo en esa marca no lo digo puntualmente para eso en general cuando encaren algo de esto hay que ver cada cámara cuál es su resolución espectral digamos que le permita a esa cámara a veces no es un tema no es loco que cueste muy caro una cámara que sea tenga una resolución espectral quiero decir que no sé las franjas que están leyendo en cada banda no se solapen bueno por ahí es difícil de explicarlo así como así y por ya los tiempos están medios agotados pero quiero que les quede como idea general la resolución espectral es muy importante porque ahí vamos a tener la mayor separabilidad y reconocimiento de una cobertura en sanidad y estrés hídrico que podamos llegar a reconocer la mayor reconocimiento y separabilidad se va a dar con mayor resolución espectral quiero abrir a Nelson que tome la palabra o me guíe un poco un poco aceleré el último empujón que terminemos hablando o mismo abrir al debate y a preguntas bueno Gabriel bárbaro muchas gracias una una conferencia que la verdad uno se da cuenta de el interés o de la importancia porque la gente se ha mantenido por más que se ha excedido en el tiempo y les pedimos disculpas pero bueno evidentemente este el interés está demostrado por parte de ustedes los participantes que se han quedado hasta ahora ¿no es cierto? así que bueno especialmente yo me voy a solidarizar con aquellos que que querían más datos de drones si por ahí quieren hacer alguna pregunta más específica o los que hablaron de prescripciones si quieren hacer tenemos un ratito vamos a darle unos 10 minutitos más para preguntas a Gabriel el que la quiere hacer por micrófono la hace y si no lo hacen vía chat acá estoy viendo de que hay hay otro aporte que no lo tenía así como el NDBI es un índice que se calcula mediante una operación matemática a partir de dos bandas espectrales ¿hay algún índice para calcular la humedad de un suelo? y si es así ¿hay algún ensayo que haya cotejado los datos del índice con los datos a campo? ¿entendiste Gabriel o te repito? Sí, no, perfecto y vamos a responderlo inmediatamente cuando hablamos de suelo y humedad de suelo la misión satelital de la CONAE que es una misión empresa nacional que ha lanzado el SAOCOM y ese tipo de sensado lo hacen las imágenes satelitales de tipo radar que son activas que penetran hasta un metro la profundidad de suelo todavía están se acaba de lanzar el segundo satélite para el agro en ese sentido y están saliendo los primeros mapas de humedad de suelo y entonces primera componente y para que quede bien claro tenemos que estar pensando en imágenes radar son más complejas de interpretar pero ya estarían en el mundo el que se requiere el conocimiento para usarlas pero estarían disponibles como información después entonces el índice que se genera no es un índice espectral lo que estamos hablando sino que ya son valores de de ondas de radar sería un complejo pero la respuesta iría por ahí llevaría un poco más de tiempo detallarlo y nos llevaría mucho robaríamos tiempo las otras preguntas pero iría por ahí no es un índice espectral y si hay trabajos científicos que avalen la correlación entre al menos decir el valor que tiene esas esas ondas de radar con esas señales de radar con la humedad de suelo y es válido está validado mira no sé si estamos en condiciones Gabriel para compartir el link para acceder a las imágenes de Lansap o Sentinel que se comentó hoy de Google si no si no podemos hacerlo porque estamos por ahí atentos a lo que ustedes van escribiendo y demás yo les digo que bueno ahora les dejamos en la presentación de Gabriel está el mail de él y si no en el mismo lugar donde ustedes escribieron Mirta Ramos que es la secretaria de extensión le pueden escribir a Mirta pidiéndole los detalles o los aportes que ustedes necesiten con todo gusto va a haber devolución de cada una de las preguntas hay otra pregunta de Emilia Pérez Gabriel ¿qué curso recomendás para poder ambientar lotes o si te metes en Youtube y basta? Depende puede ser un buen comienzo en Youtube para empezar a entender de qué se trata todo esto hay poco con respecto al agro pero bueno hay material para empezar a tomar algunos términos que bueno son fundamentales después qué decirles cursos hay varios yo siempre los académicos son los que más sugiero la universidad de Instituto Bullich Córdoba Conae es un convenio todo integrado Córdoba con Conae y el instituto están dando este tipo de entre tecnicaturas cursos de posgrado todos los formatos totalmente digital la distancia lo he tomado está muy bueno y bueno yo sugiero no menor que eso porque justamente como les conté la ambientación no es cuando lean una capa de ambientación si está bien hecha se repasó al menos cinco o siete capas de información que tuvieron que ser censadas procesadas corregidas y luego convergidas y trianguladas para ver si el que dé el resultante de ambientación esa ambientación no es caprichosa esa ambientación tiene un procesamiento y un análisis de estudio de mucha información triangulada solapada ahí arriba bueno esta ha sido una de las videoconferencias más extensas que hemos tenido pero bueno como dije con mucha participación y con participación hasta ahora hasta el final no es cierto así que Gabriel yo te quiero agradecer por todos los datos que pusiste por tu predisposición a todos los participantes fíjense que en la en la imagen que está compartiendo Gabriel está su mail y está su número de teléfono por si quieren consultarlo si quieren pedir algún dato más o alguna precisión y bueno este decirles nuevamente porque por ahí hay gente que entra después que esta charla se graba y va a ser compartida en el canal de YouTube de Intabor de Nave con que ustedes o cualquiera seleccionen YouTube Intabor de Nave va a aparecer esta y todas las videoconferencias que hemos dado desde principios del año 2020 acá estoy leyendo agradecimientos así que de parte de Gabriel y de parte de todas nosotros de Intabor de Nave queremos agradecer que nos agradezcan y bueno como siempre estaremos todos los jueves a las nueve y media con alguna otra videoconferencia que vamos anunciando prácticamente una semana antes de que se va a tratar en la semana que viene vamos a tener al ingeniero al doctor Aníbal Fernández Mayer con temas de nutrición animal como sucede todos los segundos jueves de cada mes de nuestra parte Gabriel te invito a despedirte y nos despedimos nosotros bueno yo les agradezco a todos a todos la participación la voluntad de escuchar de conocer de desafiar también estas nuevas herramientas que son de mucha utilidad y la verdad simplemente requiere de voluntad entonces yo quiero remarcar también que el intercambio del conocimiento las experiencias que tenemos todos el conocimiento lo construimos todos yo acá y con Nelson estamos como poniendo en una excusa a esta reunión pero yo creo que en realidad el conocimiento viene de todo lo hicieron lo volcaron en el chat así que agradecerles enormemente la participación el intercambio de información y si ustedes lo demandan a través de mails y datos por ahí que le pidan al INTA podemos hacer y organizar otras charlas que por ahí ameriten sean más precisas en alguno de estos temas que estuvimos hoy comentando que fueron totalmente repasar el mundo del agro de lo digital de los mapas digitales que nos envuelven y estamos si se dieron cuenta envueltos todos los días cotidianamente así que agradecerles enormemente y yo súper alegre de poder compartir los conocimientos que bueno que les pueda acercar así que gracias a ustedes gracias ingeniero Gabriel Domper gracias a todos los participantes y si quieren nos vemos el jueves que viene a las 9 y media chau